Vamos a ver qué nos dice la psicóloga Úrsula Perona. Úrsula, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues lo que el gobierno... Es como dice Marta, ¿no? El compañero de Mimos no es para un tanto lo que estoy diciendo yo, sino más para lo que está diciendo Marta, ¿no? De apoyar en la salud mental de esa persona que está sola. Es para tratar de evitar lo que se llama sed de piel. La sed de piel aparece cuando hay una ausencia de contacto físico por un tiempo prolongado y los efectos son devastadores para la salud mental. Somos animales sociales, como bien habéis dicho, somos mamíferos y cuando se hacen experimentos en psicología se antepone la necesidad de contacto físico a la necesidad de otras cosas básicas como la alimentación, por ejemplo. Imaginaos la importancia que tiene. Y los efectos que se están viendo de un aislamiento, de un confinamiento en soledad es, por ejemplo, que aumentan mucho las cifras de depresión, de ansiedad, incluso de trastornos más graves como despersonalización o desrealización. O sea, que no es ninguna tontería. Úrsula, me ha llamado mucho la atención esa forma de denominarlo, esa sed de piel. ¿Todos la podemos tener independientemente de nuestra edad? Incluso esas personas que dicen, no, a mí me gusta siempre estar solo, yo me gusta la soledad y tal. ¿Esa gente también tiene esa sed de piel de vez en cuando? Bueno, empezando por la primera parte. Por edades son más vulnerables las personas mayores, porque ya tienen muy restringida su vida social, por lo general su red de apoyo social, están más solitos, con lo cual acusan todavía más esta carencia afectiva. ¿Te ha gustado lo de sed de piel? Muy encantado. Sí, es muy significativo y también se le llama, porque se ha estudiado mucho en presos que han estado en aislamiento, se le llama tortura por falta de contacto. Imagínate también lo que nos traslada. Entonces, son más vulnerables los grupos de mayor edad, porque ya se encuentran más solos de por sí. Y en relación al tipo de personalidad, pues bueno, efectivamente, si son personas más solitarias, más frías a lo mejor emocionalmente o que no son tan sociables, pues puede que lo lleven un poquito mejor, pero al final, siempre en mayor o menor medida, hay una necesidad de contacto físico. Bueno, y como dices además ahora, claro, se va a ver, pues yo creo que he incrementado todo esto por el confinamiento que ya tuvimos, porque hay muchos mayores que ahora, a pesar de no estar con el confinamiento domiciliario obligatorio, pero ya se están ellos obligando un poco, ¿no?, a no salir de sus casas, a quedarse en casa, y esto pues me imagino que también se va a volver a incrementar, se va a volver a disparar, Úrsula. Se va a volver a disparar porque las personas mayores además están muy asustadas, porque son un grupo especialmente vulnerables, y creo que la mayoría se han mantenido a rajatadas las medidas de aislamiento social. Aunque no hubiera habido un confinamiento, han evitado abrazar a los nietos, han evitado los besos, y esto se está prolongando ya durante muchos meses. No hablamos de, claro, dos semanas puntuales que uno saca fuerzas y resiste lo que sea. Entonces necesitamos iniciativas como la del gobierno de Bélgica. Tenemos que cuidar la salud mental porque, como habéis dicho, es la gran olvidada, pero sin salud mental no hay salud física. Es que es imposible. La salud es global. Úrsula, está claro. Muchísimas gracias, de verdad. Yo a partir de ahora lo voy a utilizar, cuando esté así un poco ahí, que llegue por la mañana, un poco así, voy a decir, oye, que es que tengo sed de piel, y ya está. Y no, así lo voy a hacer a partir de ahora. Aprovechate. Úrsula, gracias, un beso fuerte. Gracias a nuestra psicóloga Úrsula Perona por haber estado con nosotros y explicarnos esta necesidad que tenemos como seres sociables, como seres humanos, de tener contacto físico, de tener contacto y piel con piel.